Hola amigos yo soy Candla y que creen ahora salí de la casa por fin después de tanto tiempo y vine al mercado bueno ahorita estoy en san diego todavía en california y es un mercado coreano que está en san diego que se llama zion market o zion market y voy a ver si les puedo grabar adentro porque no estoy segura así que vamos para hacer topo key noodles o sopas, muchas sopas, diferentes tipos de sopas y mamá quiere probar el de yang yang yang, no sé si hay vamos a ver aquí, más noodles 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 como se llama eso? rice cake? no, pastel de pescado, a lo mejor compre ese, me gusta pastel de pescado a ponerle al topo key, guay, está medio carito kimchi, mucho kimchi, mucho kimchi y que hará kimchi porque vamos a la área de sopas para hacer sopas, para hacer sopas de arroz curry, curry, curry galletas chile mucho chile o las pastas de miso, para hacer sopas muchas, muchas, muchas cosas algas, muchas algas a ver, mi mamá quiere comprar algas, así que vamos a buscarle unas algas para sushi ahí está mi padre a ver, mi mamá quiere algas algas, 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 vamos a ver cuál compramos estamos en el área de las sopas, el arroz mi mamá quiere uno que se parezca al yang yang yang, así que vamos a buscar en lo que esté en especial miren, es el paradiso de las sopas espérate mami, estas son súper enchilosas verás, las que quise, estas son esas, mira a la entre 99 este tipo es yang yang este es para la chui acá hay otras, pero esas están caras y yo quiero para mí algo que no tenga chile vamos a ver qué otras sopas hay qué escojo, qué escojo, qué escojo, no sé hay tantos que no sé cuál escoger mi mamá escogió, pero yo no puedo escoger cuál quiero comer creo que voy a coger a unas 5 diferentes tipos, a ver cuál agarro uy, encontré a Jimin encontré los mochis mochis, 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 mochis voy a agarrar, miren, este es de fresa pero dice que hay de melón de mango y de frijoles, pero no quiero de frijoles así que voy a agarrar de fresa Jimin, te voy a comer ahora llegué al área de las frituras de los chuchulucos chuchulucos coreanos y qué vamos a creer ya agarré los mochis ahora se me antoja algo de chuchulucos aunque ya me acuerdo de cuando fui a Corea casi todas las cosas para comer son medio dulces creo que voy a escoger unas papitas que siempre miro que comen los idols y son estas y si son dulces dice que son honey butter chip estas, estas y voy a llevar una a ver a qué sabe comida ya preparada qué tal rollos de kimbap y platos de comida ya servidas aquí tenemos mandú yapche platillos de arroz y claro que por supuesto no puede faltar el alcohol así que vamos a escoger unas botellas de alcohol o sea de soshu para probar bueno ya las he probado ok creo que la marca que conozco más es esta pero hay muchas mira valen 1.99 de dólar esta nunca la he llevado quizá miren hay sabores hay de uva y de un tema toronja durazno piña fresa mango pero eso valen 3.99 cada uno y me duele el codote así que vamos a llevar del más barato como siempre estoy recoda para comprar mi cosa para comprar así ahorro dinero no es cierto bueno sí es cierto bueno entonces vamos a escoger alcohol yay más postres estaba tratando de buscar quizá algún coreano hermoso que esté caminando por aquí pero no puros achomas y ayushis puros señores y señores y los trabajadores son mexicanos en los machitos todo el mundo más mochi mucho mexicano trabajando aquí pero bueno no importa venimos a comprar comida no va a haber gente bueno también pero bueno encontré más mochi y aquí hay que tienen relleno de nieve y si hay de chocolate de té verde de mango de fresa de vainilla de igual de mango de diferentes marcas buu matcha mango wow aquí sí hay diferentes tipos esos son como más nieve el otro era como relleno de yo creo mermelada y esos son de nieve así que voy a escoger uno de nieve también yes ya está el mercado y enfrente del mercado hay como un pequeño centro comercial donde hay tiendas de cosas coreanas digo venta de cosas coreanas más caras viajes ¿quién quiere ir a Corea? viajes artículos de belleza vitaminas más artículos de belleza aquí está la face shop y pues muchas cosas están cerradas por lo del coronavirus pero parece que lo de la comida no ahí viene comida pero te la preparan tofu comida con tofu este es de yo era de jaya myon este es de verduras ay no sé todo está en coreano así que no sé la Paris Baguette vamos a ver según va a estar BTS pero todavía no todavía falta así que ahorita no van a vender nada de BTS todavía vamos a ver que hay de venta en el pan vamos a comprar algo ese que está bien esponjoso yo quiero sí vamos a escoger algo pan con queso se miran los panes bien esponjosos crema me compré estos dos panecitos se miran deliciosos los dos son ese tiene relleno de pudin yo de creo de vainilla y el otro dice que es de queso vamos a ver a qué sabe miren quién está aquí una tienda de K-pop una almohada de BTS otra almohada de BTS miren hay mucha gente adentro así que hay más tiendas me toque come on más tiendas ven 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 ya se acabó no quise entrar a la tienda porque voy a comprar algo y no quiero comprar nada ¿por qué? no es por Kodan sino porque yo sé que los precios de este lugar están como lo doble o lo triple por eso mejor no y esas mismas cosas que venden aquí las puedo conseguir por internet más baratos mucho más baratos así que mejor no entonces ya nos vamos y aquí se fue el mercado coreano gracias por el video amigos hasta la próxima hora dejen encontrar a mis padres porque no sé dónde quedó el carro bye bye encontré mi carro aquí está fácil de reconocer adiós bye bye excuse me bye 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 Gracias por ver el video.